Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé, taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé, taki-taki, taki-taki, taki-taki Quieres un besito más un naki, pura flota como el saquisaki Prende los motores Kawasaki, en la discota Jenny llegaron los garranaki No le pague, el puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe